Todos alguna vez hemos visto el fuego en una vela, en la estufa, en las películas o en alguna que otra serie de televisión. Pero alguna vez te has preguntado exactamente qué es el fuego, es materia, es energía, se come y si se come, ¿cómo se come? ¿Qué tal jóvenes de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero y hoy hablaremos de cuatro datos interesantes sobre... ...el fuego. 1. ¿Es materia o energía? Bueno, si somos muy estrictos, Albert Einstein alguna vez dijo que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Pero para no meternos tanto en la mecánica cuántica, vamos a asumir que la materia es todo aquello que tenga masa, y la energía, pues aquello que no la tenga. En ese sentido, el fuego es... ...materia, ya que tiene masa. ¿Y qué estado de agregación de la materia? ¿Es el fuego? Ah, ya dijiste plasma, ¿verdad? Pues no, amiguito, no es plasma. En realidad, el fuego no es ningún estado de la materia. ¿Cómo? ¿Entonces el fuego no es real? No existe, es solo un mito, una leyenda. Pues no tanto, lo que pasa es que el fuego es una reacción química. ¿Y cómo es esto? Vamos a usar una analogía de algo un poco más cotidiano. Todos hemos visto alguna vez el agua hirviendo. Podemos ver que es agua común y corriente, pero que se encuentra en la etapa de ebullición. Está pasando de un estado a otro. Pero no nos preguntamos, ¿qué estado de la materia tiene el agua hirviendo? Pues es agua, el agua es líquida, el agua hirviendo debe estar en estado líquido. ¿No? Analicemos de nuevo esta frase. ¿Qué estado de la materia es el agua hirviendo? ¿Ven el error en esa frase? Estamos preguntando, ¿qué estado de la materia tendría el agua hirviendo? Pero es que agua hirviendo no es un estado de la materia. Es algo que le está pasando al agua. Y ese algo es un fenómeno físico al cual llamamos ebullición. El agua hirviendo es un fenómeno físico que le pasa a la materia, mas no es un estado de la materia por sí solo. Bien, ahora regresemos al fuego. ¿Qué estado de la materia es el fuego? Aquí está el error otra vez. Ya que el fuego no es un estado de la materia, es algo que le está pasando a la materia. ¿Puedes incendiar algo sólido? Pues sí. ¿Puedes incendiar algo líquido? También. ¿Puedes incendiar algo gaseoso? Por supuesto. Entonces el fuego no es un estado de la materia por sí solo. Más bien es algo que le pasa a la materia. Y ese algo es una reacción química exotérmica. Exo, de liberación, térmica, de calor, liberación de calor, una reacción química que libera mucho calor. Eso es el fuego. Y esta reacción es a la que llamamos combustión. O más coloquialmente, fuego. ¿Quedó claro? Bien, entonces sigamos. Oye. Suscríbete. 3. ¿Por qué necesita oxígeno el fuego? Para entender mejor esto, adentrémonos en la naturaleza del fuego. Ya vimos que el fuego no es un estado de la materia, sino más bien es una reacción química que le pasa a la materia. Y esta reacción química necesita de cuatro factores principales. 1. El combustible o el agente reductor. Me imaginé un agente del FBI reduciéndose. Ya les explicaré por qué se llama reductor. El combustible es aquello que se va a quemar. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y tiene que ser capaz de oxidarse con relativa facilidad. Estos materiales son los que conocemos como inflamables. Que no es lo mismo que flamables. Y la diferencia principal es que la palabra flamable ni siquiera existe. ¿A que no te lo sabías, eh? 2. El cormurente o agente oxidante. Es aquel que se encargará de oxidar al combustible. Al hacerlo, ambos liberan energía, reacción exotérmica, y el combustible se va reduciendo. Ahora ven por qué se llama agente reductor. El cormurente, por excelencia, aquí en la Tierra es el oxígeno, pero también pueden ser otros, halógenos, ácidos, etc. 3. La temperatura. Esta es la temperatura mínima que necesitarán el combustible y el cormurente para iniciar la reacción. Y finalmente, 4. La reacción detonadora. Esta es básicamente la chispa que inicia la fiesta. La reacción que hará que cuando tengamos a nuestros tres actores principales, estos comiencen a bailar. Y para entenderlo mejor, vayamos a la mesa de los experimentos. Bien, aquí tenemos los cuatro requisitos para hacer fuego. La mecha es el combustible. Nuestro cormurente es el oxígeno en el aire. La temperatura la vamos a alcanzar con ayuda de un encendedor. Y finalmente, la reacción detonadora será el mismo fuego que iniciamos con este encendedor. Les explico. En este momento, lo que está pasando es que el combustible, que es la mecha, se consume y se va reduciendo. Por eso se le llama agente reductor. Esto ocurre debido a que el oxígeno del aire, que es un agente oxidante, está oxidando la mecha. Pero, como la ven la cuenta, con un agente retardador, la cera, este tarda más tiempo en consumirse por completo. No debemos olvidar que para que el fuego exista, los cuatro factores deben estar presentes. Estas son maneras de apagar el fuego y son precisamente las técnicas que utilizan los bomberos y con las que vienen los extintores. Que utilizan químicos que bajan la temperatura o reducen la cantidad de oxígeno en el fuego. Para comprobarlo, vamos a realizar este experimento. Lo único que hay que hacer es colocar un vaso encima de una vela, sin que la mecha toque el vaso, obviamente. Esto provocará que en el interior el oxígeno oxidará la mecha. Eventualmente, la materia de la que está hecha la mecha y el oxígeno reaccionarán convirtiéndose en otros materiales. Eventualmente, el oxígeno se irá agotando y cuando se termine de agotar el oxígeno, el fuego se apagará. Básicamente, esta es la razón por la que el fuego necesita oxígeno, ya que sin oxígeno no hay oxidación y sin oxidación no hay combustión. Y la combustión es fuego. ¿Puede haber fuego frío? Regresemos a la vela. Enfoquémonos en la flama. ¿De qué color es? Es de varios, ¿verdad? Principalmente azul, naranja y algo de rojo. ¿Por qué el fuego es de este color? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Por qué el fuego no es verde o blanco? Bueno, en realidad sí hay fuego de esos colores, pero eso ya depende de lo que se está quemando. Casi siempre tiene estos colores. ¿Por qué? Esto se debe a la temperatura de la flama, pero más concretamente a la radiación. Todas las cosas en el universo emiten radiación. Las estrellas, los planetas, las personas, todo. Sin embargo, cada cosa emite niveles de radiación diferente. Aquello a lo que nosotros llamamos colores, son en realidad una manera en la que nuestros ojos y cerebro representan a un tipo de radiación, las que se encuentran en las frecuencias visibles. Sin embargo, hay muchas otras frecuencias de radiación que no podemos ver y son muchas más que las que sí podemos ver. Si un cuerpo se encuentra relativamente frío, no emite mucha radiación, por lo que ante nuestros ojos no brilla. Sin embargo, si lo vemos con otros ojos, como los de una cámara detectora de calor, sí que lo veremos brillar. Por eso, para las serpientes, nosotros somos seres de fuego, ya que las serpientes sí ven en el infrarrojo y nosotros no. Ahora enfoquémonos en nosotros los humanos y nuestros ojos limitados que solo pueden ver la luz visible. ¿Qué pasa cuando miramos un objeto frío como un metal? Pues que la vemos tal y como es, no vemos la radiación que emite, además de las que están en las frecuencias de luz visible, claro. Pero, ¿qué pasa si comenzamos a calentar ese cuerpo cada vez más y más? ¡Ah! Ahora sí comienza a brillar, ¿no? Primero rojo, luego naranja y así hasta llegar al azul y colores cercanos al violeta. Esto es lo que pasa con los metales de los altos hornos o con la lava. Son objetos muy calientes, tan calientes que brillan. ¿Y no te recuerdan a algo? Al fuego le pasa lo mismo. La diferencia es que el fuego está compuesto de partículas tan pequeñitas que no se ven a simple vista. Pero están ahí, forman parte del fuego, son el fuego mismo. Sin embargo, estas no son independientes, ya que están ahí debido a la reacción química que se está llevando a cabo entre los cuatro componentes básicos. El combustible, el corburente, la temperatura y la reacción detonadora. Entonces, ¿puede haber fuego frío? Bueno, eso dependerá de con qué ojos los veas. ¡Uf! Madre de Dios, qué video más ardiente. ¿Cuántas cosas acabamos de aprender en tan poco tiempo? Bueno, compañeros, amigos de la ciencia, ya saben, mi nombre, Elín, El Ingeniero. Y espero que este video les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu buen like, suscríbete a mi canal. Y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!